Buenos días a todas y todos. Viernes 12 de junio, 12 de la mañana, y tenemos una nueva jornada de trabajo, de intercambio, y vinculada a un tema que nos preocupa a todos y todas, que es este proceso de desescalada, de incorporación a una realidad distinta, una realidad compleja, en la que tenemos que ir viendo qué maneras tenemos juntos y juntas de ir construyendo esa nueva normalidad, o esa situación de volver a las calles, volver a nuestras actividades diarias, también al trabajo. Y hoy queríamos poner el foco en un colectivo, en un grupo de la población que a lo mejor pensamos que no ha tenido suficiente atención durante la COVID-19 y que es muy importante porque realmente son las personas, nuestros hijos e hijas, los jóvenes, los niños que han sufrido, han sufrido en esta crisis como todo el mundo, pero es verdad que la mayor preocupación y la emergencia ha estado en otros grupos, pues las personas mayores, personas con otro tipo de enfermedad que pudieran ser colectivos más vulnerables. Y ahí están los niños y niñas que han dejado de tener atención, muchos de ellos a atención temprana, otros pues han hecho un colegio como han podido, a distancia, la brecha digital ha sido muy importante y muchas personas, pues algunos niños y niñas no han tenido la posibilidad de seguir un proyecto, un programa escolar como debieran, con el esfuerzo de los profesores, del ámbito educativo, pero somos conscientes de que hay muchas cosas que no se han realizado y tampoco ha habido entornos que son los propios de la infancia, que es el juego, que es el espacio lúdico, que es la relación, que son los contactos físicos, esa situación un poco que hemos vivido vinculada a escondernos y también escondernos desde la parte y retraernos desde la parte más emocional y que sabemos que son instrumentos fundamentales para el crecimiento y la vida de nuestros menores y chicos y chicas. En ese sentido es verdad que socialmente hemos visto como la sociedad en su conjunto pregunta cuando comienza la liga de fútbol, cuando se van a abrir los centros comerciales, cuando vamos a tener una serie de actividades y nos parece muy interesante en la mañana de hoy poder hablar de este ámbito, que es el ámbito de los escolares, de los jóvenes que necesitan, pues también que tratemos sus necesidades. Y en ese sentido, bueno, en primer lugar queríamos darle un especial saludo a Miguel Vallés, que es representante de una entidad portuguesa, nuestros queridos amigos y vecinos, y en ese sentido pues agradecerte mucho que nos acompañes, para nosotros es un verdadero regalo, y a todas las personas que formáis parte del panel, y tenemos una conductora de lujo que es Vanessa, Vanessa es una compañera de la Federación de Plena Inclusión Navarra, trabaja en el ámbito de la actividad cognitiva, y bueno, pues es una joven, ¿verdad? Yo creo que yo no lo puedo decir, que ayer cumplí 54 años, pero tú con tus 25 sí que puedes conducir de manera fresca, joven, este panel, al que agradecemos la participación de todos. Sin más, daros la bienvenida, y estáis en manos de Vanessa. Un abrazo. Gracias Enrique, vamos a empezar. Bueno, antes de nada, recordaros que tenéis el chat para comentar entre vosotros, y la pestaña de preguntas y respuestas, donde podéis hacernos preguntas para los ponentes. Al final de las presentaciones os haremos una ronda con todas vuestras preguntas. Pues, respondiendo a Enrique, mi experiencia ha sido que al principio me aburrí mucho en casa, pero luego aprendí a hacer las cosas de forma diferente, como bailar, cocinar, etc. Creo que la vuelta a la normalidad va a ser teniendo mucho cuidado, manteniendo distancias, pero deberemos mantener la costumbre de vernos y hablar. Creo que con esta situación del COVID hemos aprendido muchas cosas, como a ponernos la mascarilla, no tocarnos la cara, pero también hemos aprendido a ayudarnos unos a otros. Y a que otros puedan ayudar también. Es una cosa recíproca. Ahora os vamos a contar qué vamos a hacer hoy. Primero, tenemos una conversación con dos personas jóvenes que nos van a contar cómo han vivido la desescalada. Después, muy importante, también tendremos una mesa de experiencias en la que podremos saber cómo se apoya a estos niños y niñas y personas jóvenes en el proceso de desescalada. En estos seminarios nos parece fundamental darles el papel a las personas jóvenes y personas que han tenido también, que están trabajando en instituciones con esas personas con esas personas en este proceso de desescalada. Ahora vamos a tener una conversación entre dos personas jóvenes, que son Verena y Víctor, que nos van a contar cómo han vivido ese proceso de desescalada. Adelante. Hola, me llamo Víctor Redondo Cargo. Tengo 15 años. Yo me llamo Verena y también tengo 15 años. ¿Cómo estáis viviendo la desescalada? Ah, pues muy bien. Y subí videos en mi canal de YouTube llamada Guapuch Vito. Y hice 12 horas que me mandaron a mi guía por el ordenador. Claro, pero ella te pregunta qué cosas vas pudiendo hacer ahora. Ah, sí, pero... Pues visita la web de Verde y a Boacero. Que puede volver a boxeo, claro. Pero con el permiso de los profes. O si no, si vinimos mucho, nos protegiamos. Claro que puede volver a boxeo, pero con limitaciones, de que no puede haber mucha gente como había antes en el gimnasio a la vez. Entonces, bueno. Y tú, Verena, ¿cómo estás viviendo este proceso de desescalada? Ahora, mucho mejor, porque ya podemos ver a nuestros familiares y a nuestros amigos. Y podemos hacer muchas más actividades. ¿Habéis podido volver a hacer cosas que hacíais? Sí. No, muchas cosas no. ¿Qué cosas estáis deseando volver a hacer que no habéis hecho antes? Pues yo ir a colegio a mis amigos y a Boacero. ¿Y tú, Verena? Y disfrutar la vida. Disfrutar la vida, sí, eso. Eso se puede hacer también en confinamiento. Volver al instituto. Volver a dar un abrazo a muchos amigos. Volver a estar en grupos grandes. ¿Cómo os gustaría que fuera la vuelta a la nueva normalidad? Pues en el 2021, volver a dar una mascarilla con mascarilla. Y en el 2022, sin mascarilla. Porque habrá una vacuna para que coja virus. ¿Tú quieres que sea como antes? Que no haya que llevar mascarilla. Exacto. Pero sabes que ahora hay que llevarla. Sí. Hasta que llegue el 2022. Hasta que llegue el 2022, por lo menos. Sí. ¿Vale? Vale. Genial. ¿Y tú, Verena? Yo también creo que vuelva a ser como antes. Al no llevar mascarilla. Y pues no me imagino una nueva normalidad. Muchas gracias por contarnos vuestra experiencia. Y ahora vamos a dar paso a una mesa de experiencias que nos van a contar cómo se apoya, se dan los apoyos a personas con discapacidad en este proceso de desescalada. Tenemos una primera experiencia de nuestras compañeras de Asprodisis en Ronda. Hola, Ana, Ana, Jesús e Irene. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Podéis contarnos quiénes sois y cómo habéis afrontado la desescalada? Muy bien. Voy a compartir pantalla, ¿verdad? Sí. A ver. A ver. ¿Se me ve? Perfecto. Bueno, pues buenos días. Yo soy Irene. Soy psicóloga y soy la coordinadora de estos dos servicios que ofrecemos en Asprodisis. Que cubren tanto la infancia, como sabéis, atención temprana, es de 0 a 6 años. Y luego el servicio en marcha que nosotros tenemos para esos niños mayores de 6 años, hasta los 16 o los 18, dependiendo de su necesidad. ¿Vale? No sé si conocéis Ronda, si conocéis este bonito pueblo y su famoso puente, pero estamos en la sierra y nosotros cubrimos un poquito los niños, el apoyo de los niños entre la provincia de Cádiz y la provincia de Mala. Ahora mismo atendemos a unos 120 niños, más de 120 niños en estos servicios. Y bueno, pues con la situación que se nos ha generado, ¿no? Con este bichito, pues de alguna manera ha habido muchos cambios. Ha generado cambios, pero también nos ha ayudado mucho. Nos ha ayudado a continuar con el modelo que nosotros estábamos trabajando, que es el modelo centrado en la familia. ¿Vale? Seguimos centrándonos en esas necesidades que la familia nos demandaba. Hacemos un plan de intervención totalmente nuevo para ellos, porque la situación es totalmente nueva. También, ¿qué ha pasado? Pues han transformado nuestros espacios. Antes nos veíamos de manera presencial en el centro o en su casa o en su parque o en el supermercado. Y ahora, pues nos vemos a través de esta pantalla como estamos haciendo hoy. Pero eso no quiere decir que no hayamos seguido trabajando con ellos. ¿Qué ha cambiado también? Pues como todo, la seguridad. Nos hemos tenido que dotar de los famosos EPI, los profesionales hemos tenido que pasar por el test rápido. Tenemos que limpiar todo cada vez que vamos a una casa o estamos en el centro. Y la organización también, tanto interna como externa, ha tenido que modificarse todo. Pero, claro, para iniciar esa desescalada teníamos que tener en cuenta cuál era la opinión de las familias, ¿no? Porque son las familias y de los niños. Entonces, para ello, pues hicimos una encuesta, ¿vale? Que como veis, solamente hay un mes de diferencia. El primero era para la desescalada y el segundo es una vez que terminase el estado de alarma, qué es lo que elegían las familias, dónde querían que siguiésemos esa intervención, ¿no? Solo hay un mes de diferencia, pero las familias continuaban eligiendo esa teleintervención porque seguía existiendo ese miedo, pero algunos se animaban también, como veis, se animaban ya a empezar a ir a su casa o vernos un poquito en el centro porque también queremos salir un poquito de casa. Pero ese miedo continuaba y, bueno, nosotros como profesionales tenemos que seguir trabajando. ¿Qué pasaba ahí, no? ¿Cómo hacíamos ese trabajo? Seguimos la metodología centrada en la familia y en el niño. Sobre todo, las familias nos contaban cuál era su necesidad más importante en ese momento. ¿Y qué hacíamos los profesionales? Pues intentábamos plantearles juegos, actividades, dinámicas, ¿vale? para aprovechar su rutina del día a día y generar oportunidades de aprendizaje y que no fuesen deberes o ejercicios extras, sino esas necesidades o esas fortalezas que la familia tiene, incorporarlos en su día a día. Muchas veces, muchas veces, esa intervención se basaba un poco en el apoyo emocional a la familia, el apoyo informativo, que también ha tenido muchos valores de confinamiento. Y, como os decía, esto implica tanto escuchar a las familias como mucho hablar con ellas. Entonces, esa era la parte, esta es la parte más práctica y aquí veis la más diversidad, ¿no? Pues nos hemos disfrazado, hemos hecho una Semana Santa especial en casa y también, pues, nos hemos puesto nuestra máscara de superhéroes y también hemos jugado con ellos. Bueno, y como os comentaba, tanto a las familias hay que acompañarlas como el trabajo de los profesionales. Muchos de aquí vosotros habéis visto que esto es mucho, durante el confinamiento, ha supuesto mucho esfuerzo. No somos expertos en todo, hemos visto que la tecnología, el Zoom, todo, ha venido para quedarse y esto nos ha permitido mucho aprender y compartir con todos. Por ello, también, desde Astrodisi, dentro de su política de personas, ha contemplado el acompañamiento, tanto individual como grupal, de esos profesionales, ¿no? De ayudar a los que también ayudan, desde el coaxi. Aquí me detengo muy poquito, estos son unos gráficos que, para señalar, de manera muy breve, la gran participación que tuvieron los profesionales en estas sesiones, ¿vale? Y aquí, en el segundo gráfico, que veis en los valores en rojo, es cómo ponen los profesionales en valor ese acompañamiento que hizo la entidad, ¿vale? Es una escala del 1 al 5 y, como podéis ver, pues la mayoría se sintieron muy acompañados por la entidad, ¿no? Todo este acompañamiento, pues genera mucha seguridad y mucha confianza, que eso a la vez se pasa a la familia. Imagino que muchos de vosotros, durante este proceso, también os habéis sentido un poco como el barco que habéis visto al principio, ¿no? Bueno, damos muchos tumos, no tenemos toda la información y el contar con un equipo que hay detrás, que esté coordinado, que os ayude a hacernos esto más llevadero, que os dé mucha información, pues es de agradecer. Bueno, pues nuestras herramientas, nuestra mochila estaba cargada de todas estas cosas. Hemos animado y hemos sacado lo mejor, hemos intentado sacar lo mejor de las familias y de los niños, integrando esas actividades en el día a día. Pues hemos hecho muchos retos, hemos celebrado el día de la atención temprana, que normalmente lo hacíamos presencial, haciendo algún tipo de actividad, pues esta vez ha sido pintándonos las manos, como veis. También hemos intentado acompañar a los profesionales, dotarles de estrategias para gestionar sus emociones, su tiempo, el ayudar a los demás, ¿vale? Ahí veis una foto de todo el equipo. ¿Qué más hemos intentado hacer? La aplicación, muy importante, tanto la interna de todo el equipo como la externa. Afrodisi hace poco participó en otro seminario a nivel de Andalucía, donde se les invitó, como aquí, a toda la familia a contar su experiencia y entre ellas compartir cómo han sido todos estos días. Entonces, os invito también a verlos y si os animáis. Y a colación de todo ello, pues generamos una aplicación, ¿vale? Que llevábamos mucho tiempo detrás de ello, pero ahora nos lo ha puesto en bandeja un poco. Y esto facilita mucho también el trabajo que teníamos con las familias. Como podéis ver ahí, esto es un pequeño ejemplo, donde teníamos una videollamada, el día, fue el día 25. Pues ahí acordamos cuáles fueron los objetivos, cuál es la próxima sesión y qué es lo que tiene que hacer la familia la próxima sesión. Esto nos ha, le ayuda a la familia a dar mucha más seguridad. Ya sabemos qué va a pasar en la siguiente sesión, qué es lo que vamos a trabajar durante la semana, ¿vale? Y nada, pues esta es la nueva realidad, los dos escenarios que nos planteamos. Aquí veis a la derecha los profesionales, ¿no? Nosotros todos los veranos nos gustaba hacer una fiesta del verano, en la piscina, unos postres, unos dulces y, bueno, ahora la otra imagen que veis es un poco distinta. Nosotros con mascarilla, con la pantalla, dejándola el espacio de seguridad, en fin, un poco distinto, no es lo mismo, pero bueno, poco a poco vamos a intentar llegar a la nueva normalidad. Y esta es un poco las medidas que nosotros tomamos como servicio desde Asprodisis, ¿no? En cuanto al tema del horario, en cuanto al tema de protección, la limpieza, un poco para que veáis cómo es lo que nos han obligado un poco a las normas de higiene y todas estas normas establecidas con la nueva normalidad. Daros las gracias a todos por la experiencia que habéis contado y si tenéis dudas o cualquier aspecto, si queréis profundizar más en algún tema, pues es el correo de Asprodisis y nuestro teléfono. Muchas gracias. Vanesa, no sé si te puedes poner el volumen, que no te estábamos escuchando. Gracias, compañeras. Ahora vamos a pasar a otra experiencia. del Colegio de Educación Especial Verge de la Cinta de la Fundación Mercepla. Si os parece, os presentáis y nos contáis qué estáis haciendo ahora mismo y qué propuestas estáis trabajando de cara a la desescalada. Hola, buenos días, Vanessa. Muchas gracias. Pues bueno, nosotros somos Carmelo, Paula y yo misma, que soy Sara, que somos el equipo directivo del Colegio de Educación Especial Verge de la Cinta. Y bueno, ante todo, dar las gracias a Plena Inclusión y a DINCAT por ofrecernos esta oportunidad de compartir con vosotros nuestra experiencia. Bueno, nosotros somos una escuela que está situada en Tortosa, exactamente a siete kilómetros de Tortosa. Y como has dicho tú, formamos parte de la Fundación Mercepla. La Fundación Mercepla, aparte de tener el colegio, también tiene otros servicios, como el centro de atención temprana, centros ocupacionales y residencias, y también un centro especial de trabajo y también un servicio de inserción laboral. Entonces, nosotros en la escuela atendemos alumnado con necesidades educativas especiales de todas las etapas educativas, infantil, primaria y secundaria, y también tenemos dos programas de posobligatorio. Tenemos el programa de transición a la vida adulta y un programa de formación e inserción de cocina. Actualmente tenemos 70 alumnos con diferentes necesidades e intensidades de apoyo y contamos con 23 profesionales, entre maestros, educadores, psicólogos, fisioterapeutas y logopedas. Y bueno, más que nada haceros la presentación del colegio y ahora os dejo con Paula y Carmelo, que son mis compañeros, y ellos os explicarán un poquito el proceso de desescalada que estamos teniendo. Muchas gracias. Vale, gracias. Hola a todos. Voy a presentar pantalla. Gracias. Vale, hemos preparado una presentación para donde intentaremos explicaros pues cómo nos hemos organizado todas estas últimas semanas. Como podéis ver, primero haremos una breve contextualización para enmarcar nuestra situación en el inicio de la desescalada. Os explicaremos las medidas adoptadas en las diferentes fases por las que hemos pasado y por último un poco las líneas de futuro ya pensando en el próximo curso. Al principio, pues, al ver que el confinamiento sería más largo de lo previsto, nos pusimos manos a la obra y para organizar un poco este periodo, ¿no? Nos marcamos tres objetivos. El primero, la atención al alumnado, que incluye el acompañamiento emocional, el seguimiento educativo y la elaboración de los diferentes materiales y actividades. Después también la formación al profesorado. Ya sabéis que durante el curso al final es difícil encontrar un poco de tiempo para la formación y aprovechamos estas semanas de confinamiento para hacer la formación más de carácter digital, ¿no? Pues el uso de Classroom, diferentes apps educativas, el Canva. Y también continuamos con el trabajo de las comisiones pedagógicas. Funcionamos a partir de comisiones de trabajo y, bueno, hacíamos, pues, reuniones telemáticas, ¿no?, de todos los integrantes de las diferentes comisiones. Una vez entrada en la fase 1, el día 13 de mayo, nos incorporamos ya en nuestro sitio de trabajo. Ya para empezar a condicionar un poco las clases y también los espacios comunes como el comedor o los pasillos para ya cuando vinieran los alumnos que estuviera todo un poco facilitando un poco la desinfección de los muebles. Lo que hicimos es quitar, lo que hicimos es, esperemos, esperaros un momento. Lo que intentamos es facilitar la higiene y la desinfección de los diferentes espacios, tanto de las aulas como de los espacios comunes. Acordamos una serie de medidas, entre ellas, pues, la reducción del material que hay expuesto, ¿no? Porque, de esta manera, cuando se tenga que desinfectar, pues, no perdamos tanto tiempo de atención al alumnado. El mobiliario de las aulas también lo empezamos a distribuir siguiendo los criterios de la distancia física recomendada. De esta manera, también hemos podido hacer una provisión de la capacidad de cada aula que tenemos en la escuela. Un segundo objetivo que hemos hecho durante la fase 1 es formar a los profesionales del centro sobre las medidas de higiene y prevención en el entorno laboral para poder dar seguridad y establecer las medidas de prevención que necesitábamos para trabajar en el centro. De estos, se encargó los responsables de riesgos de la fundación a la cual pertenecemos, la Fundación Merseplan, y nos hicieron un curso presencial adaptado a nuestras necesidades. También decir que en cada uno de los servicios que cuenta nuestra fundación, se ha creado una comisión de salud para poder coordinar todos los temas relacionados con las medidas de prevención para el COVID. También alternamos... También alternamos estas tareas con la atención telemática a los alumnos, igual como lo habíamos hecho durante el confinamiento. Esta vez lo hacíamos desde la escuela. Una vez entrada en la fase 2 y 3, ya empezamos el plan de apertura para el junio ya para final de curso. El Departamento de Educación nos pidió que redactáramos este plan y nos facilitó unas instrucciones específicas para las escuelas de educación especial. Junto con estas instrucciones y las instrucciones que nosotros ya teníamos de la propia Fundación, ya que al tener los centros residenciales y estar al pie del cañón durante el confinamiento, pues tienen la experiencia, empezamos a redactar este plan. El plan lo hemos centrado en tres ámbitos de actuación. El ámbito pedagógico, el ámbito organizativo y de gestión, y el tecnológico. A nivel pedagógico, continuamos con el apoyo lectivo de manera telemágica y de manera presencial ofrecemos atención personalizada a aquel alumnado que finaliza etapa. Y hemos establecido prioridades al final. Y también hacemos apoyos específicos en aquellos casos en que se haya producido un incremento de necesidades de apoyo durante el confinamiento. Por ejemplo, aquí, en la segunda foto, como podéis ver, es un niño que necesitaba valoración y orientación fisioterapéutica. Y organizamos una atención presencial. En el ámbito organizativo y de gestión, pues, realmente nos hemos organizado para esto, ¿no? Para finalizar el curso, ya sean temas de evaluaciones y la memoria anual. Y también para empezar a planificar el curso siguiente, que después, más adelante, pues, explicaré un poco cómo lo estamos intentando organizar, ¿vale? Y para el ámbito tecnológico, lo que pretendemos es garantizar la comunicación digital con las familias y nuestros alumnos, ¿vale? Queremos implementar una app de comunicación que se llama TocApp, porque durante estos días lo que hemos visto es que es difícil establecer fuentes de comunicación con algunos familiares y con algunos alumnos, ¿no? A veces el correo electrónico no siempre está... no siempre se usa de manera habitual, ¿no? Y intentaremos que con esta aplicación, pues, sea más fácil la comunicación. Y después también hemos visto que hay grupos clase que trabajan ya con el Google Classroom. Una vez en confinamiento, vimos enseguida que eran clases que funcionaban sin ningún problema, ¿no? Sin ninguna dificultad. Entonces, lo que queremos es extender este Classroom a todas las clases, a todas las etapas educativas que tenemos en la escuela y así, pues, poder trabajar ya de todos siguiendo la misma línea. Vale. También en este plan hemos puesto las medidas y los requisitos, ¿no? De protección y prevención para que todo sea con la máxima seguridad posible, ¿no? Esto incluye una declaración responsable firmada por los asistentes que vengan a la escuela. También hemos establecido un protocolo de entrada al centro que consiste en la desinfección de manos y de calzado y también la toma de temperatura de todos los que entren en el centro. Aparte, hemos preparado una clase contigua a la puerta de acceso para realizar la atención presencial. Hemos destinado aquella aula para las diferentes visitas que podamos tener este fin de curso, ¿vale? Así también evitamos un poco la circulación por todo el centro. Y ya para finalizar os explico un poco las líneas de futuro que nos hemos marcado. Decir que, bueno, que yo creo que nos quedan unos meses de mucha incertidumbre, ¿no? Pero que tenemos que estar preparados para todo al final. Para preparar este reto que se nos presenta lo que hemos hecho es establecer tres posibles escenarios, ¿no? Un primer escenario que sería la atención presencial. uno con atención siempre presencial y el último que sería ya otra vez en situación de confinamiento. Es más que nada para estar preparados para todo. No nos extrañaría que durante el curso se pudieran dar más de un escenario, ¿no? Aunque creo que todos deseamos que todo vuelva al final a la normalidad. ¿Vale? En cada uno de ellos vamos a describir un poco las posibilidades de atención y en este tiempo prepararnos para dar lo mejor de nosotros. Debemos elaborar un plan para cada uno de los escenarios y prepararnos según las directrices que hayan en cada situación. ¿Vale? Como puntos básicos que pensamos que van a ser importantes hemos pensado en la sectorización de los espacios de esta manera para empezar la adaptabilidad. La organización en grupos estables de alumnado y profesorado evitando un poco los desdoblamientos de momento. La programación de un mayor número de actividades en espacios exteriores y tenemos la suerte bueno la ventaja de que ya ha dicho Sara que estamos a siete kilómetros de la ciudad de Tortosa y entonces pues estamos en un entorno natural que nos nos ayuda a poder hacer muchísimas actividades en el exterior. También vamos a incorporar actividades de salud y seguridad a las programaciones educativas pues incluyendo el buen lavado de manos con jabón con gel ¿vale? Y después también pues diseñar un poco los circuitos de movilidad en los espacios comunes ¿no? Como sería pues la entrada el pasillo y bueno ya para como último pues bueno creemos que la programación ha de ser lo suficientemente flexible para podernos ir adaptando a las directrices que se nos vayan dando y al punto en que nos nos encontremos y bueno hasta aquí muchísimas gracias por vuestra atención y si hay alguna duda o alguna cosa voy a dejar de presentar pantalla muchas gracias por por prestar este tiempo tan tan necesario ¿no? porque con el lío que tendréis trabajando en la en el colegio y y ese tipo de cosas pues hace hace que hace que que merezca la pena el poderos escuchar y vamos a vamos a seguir y terminar ya con una última experiencia que que tenemos a Miguel Valles y él es responsable de centros de centros de educación especial en Mirasant Sintra y nos va a contar cómo se ha afrontado la desescalada en los colegios en Portugal hola Miguel te agradecemos el esfuerzo por intentar hablar español muchas muchas gracias nos puedes contar cómo ha sido el proceso de desescalada hola Vanessa ¿qué tal? hola a todos gracias por el invito es mi primera presentación en castellano prometo que hablaré en un español o un portiñol algo así vale nosotros voy a compartir la pantalla nosotros somos un centro de educación para el ciudadano con discapacidad en portugués se dice deficiencia pero es más correcto discapacidad nosotros iniciamos en 76 nuestra actividad porque hasta 74 Portugal tenía un un régimen político diferente no es una democracia era una 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 dictadura así solo después de 74 las personas podrían organizarse y empezar a a a a focarse en sus problemas hasta allá los niños no podrían estar en la escuela no había esa posibilidad niños con discapacidad ahora apoyamos algo como dos mil personas con discapacidad y lo intentamos con algunos servicios apoyar el desarrollo la calidad de vida el apoyo de un medio más inclusivo posible esta es nuestra red es una red de personas de entidades que nos permiten trabajar en conjunto estos son los servicios algo como Sara en el colegio algo como esta a 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 en educación especial tenemos a intervención temprana niños desde los cero a seis años y que están integradas en un sistema nacional esto porque porque en Portugal no hay gobiernos regionales hay solo un gobierno hay dos pequeños gobiernos locales de las islas Madera y Azores en Portugal continental no hay gobiernos regionales entonces nosotros conseguimos hacer un sistema nacional integrado de apoyo en los niños muy muy pequeños la intervención interministerial son tres ministerios de la salud educativos y apoyo social que forman una equipa sola esa equipa apoya los niños donde están después nosotros iniciamos en 76 con un colegio educativo un colegio de educación especial pero por la ley en Portugal hasta 2008 una ley salió que proponía que todos los colegios de educación especial cerrasen entonces nosotros nos transformamos en un centro de recursos para la inclusión porque ahora todos los niños hasta 18 están en colegios públicos escuelas locales y nuestra equipa apoya esas escuelas donde esos niños están porque son escuelas locales no hay escuelas de referencia para niños con discapacidad es una política universal la forma de organizar las escuelas de Portugal es diferente nosotros tenemos agrupaciones escolares como es una agrupación es un grupo de escuelas que está solo por una administración hay solo un director para una escuela secundaria que se conecta con uno o dos colegios de 10 a 15 años y después muchas escuelas primarias así se garantiza la continuidad pedagógica que los niños cuando pasan de nivel escolar hay una ligación con su desarrollo escolar los alumnos con necesidades especiales nosotros ya no nos referimos a nuestros alumnos así es una medida de no es necesario definir una discapacidad o no es necesario que un médico un clínico te diga que este niño necesita de apoyo porque tiene tal diagnóstico esto ha terminado y hoy la decisión es simplemente pedagógica decir que un profesor puede decidir aplicar medidas diferentes o medidas singulares a un niño por si no necesita de permisión o que tiene de esperar por un diagnóstico una evaluación la escuela tenga autonomía para intentar lo que resulta lo que el niño si se prueba que el niño mejor consegue exprimir de determinada forma la decisión está tomada y en conjunto con la familia se decide eso ahora los diagnósticos clínicos y las las decisiones pedagógicas están separadas hoy 98% de alumnos con discapacidad están en escuelas regulares en su comunidad ya casi no tenemos colegios especiales esta es una forma de decir como las medidas son actuadas para los niños con discapacidad hasta 18 años hay medidas universales que todos los profesores tienen de empezar para todos la diferenciación pedagógica adaptaciones curriculares es una medida que debe envolver todos los alumnos o estudiantes solo después de estas medidas universales no resultan o el alumno continúa con alguna dificultad se puede empezar con algunas medidas selectivas y ahí hay adaptaciones curriculares hay apoyo pedagógico y soporte tutorial por ejemplo y estas medidas mismo así no son suficientes se puede adoptar medidas adicionales estas medidas son más restrictivas y puede incluir un cambio de un conocimiento curricular por otro y estas medidas son pueden ser transitorias pueden ser definitivas se pueden aplicar a una disciplina y a otra no es así que el sistema de Portugal está construido un enfoque multinivel que es un modelo curricular flexible para que se acomoden todas las necesidades individuales de todos los alumnos tengan necesidad tengan discapacidad o no se hace ahora los en Portugal nos tenemos un caso un poco diferente del coronavirus porque solo en 18 de marzo las escuelas fueron cerradas y en ese día que las escuelas fueron cerradas se realizaron las dos primeras muertes por coronavirus fue una intervención muy rápida y nos permitió en la altura ver lo que se pasaba en Italia y España que la situación estaba muy complicada se al día de hoy hay registradas apenas 1500 muertes apenas porque nosotros teníamos 10 millones de habitantes ahora es una cosa que no es algo incontrolable o que se tenga escalado muy rápido y fue así programada y porque cuestiones de suerte claro porque estamos más lejos somos un poco más isolados ¿no? Nuestra única frontera es con España así es más fácil lidiar con los viajes de la gente mismo en ese día el 16 de marzo ocurrió una abertura escolar para los casos especiales para los niños con cinco de sus padres son pertenecen a equipas de emergencia médicos o para los niños con una gran intensidad de apoyo son niños con una discapacidad grave eso en los primeros días ha sido así pero los estudiantes volveron a escuelas vacías estaban solos en una escuela muy grande pública una escuela con dos mil tres mil estudiantes estaban cuatro niños ya pero las familias decidieron que se regresen a casa pero estar solos en una escuela tan grande no hacía sentido la mayoría regresó a casa a 18 de mayo las escuelas secundarias se abrieron a las clases presenciales para los estudiantes que querían ingresar a la universidad son grupos clases más pequeños con rotatividad y se empezó así algún de junio se abre el preescolar eso que se dice así no van esa preescolar sí de tres a cinco años y algunas escuelas de educación especial en Portugal tenemos siete ocho abrieron a un de junio con las medidas especiales que Sara y Irene describían las clases son más pequeñas hay limitación de espacios comunes para que hay poca libertad el alumno no tiene la libertad que tenía antes tiene acceso a su espacio y como que corredores espacios donde puede circular por ahí y no por otros espacios el acceso a la cafetería los equipos de limpieza que tienen de funcionar todo durante el día el acceso a las EPIs claro y reducción del tiempo escolar se se adoptó un sistema híbrido un sistema de aulas presenciales y aulas a la distancia por tecnología en casa y en principio se va a continuar así la abertura del próximo año se va así disminución de intervalos y de contacto entre niños aunque en septiembre nosotros estamos programando una abertura de todas las escuelas con un modelo presencial y de enseñanza a la distancia ahora las turmas en principio serán más pequeñas donde cada grupo turma estará dos tres horas en la escuela y las otras tres cuatro horas en casa tiene que asegurar que todos tengan acceso a los medios de comunicación a la distancia que tengan internet que tengan un ordenador o algo así un tablet y ahora es que este grupo de alumnos con discapacidad fue muy poco envolvido muy poco durante el periodo de desescalada el enfoque no fue para estudiantes con discapacidad pero en la programación de apertura del próximo año nosotros estamos trabajando con las escuelas que son nuestras parceras nosotros no tenemos niños nuestros apoyamos las escuelas en el proceso de inclusión y para estos alumnos tiene que haber una respuesta específica a sus necesidades estamos trabajando ahora con cada escuela trabajamos con 120 escuelas de la Gran Lisboa y estamos programando la abertura del próximo año vale esta es mi presentación perdón pero mío a hablar italiano es mi español espero que me hace entender gracias por tu invito gracias gracias por brindarnos este tiempo del que nos has brindado y sobre todo muchas gracias por intentar hablar español que para ti será un reto y ahora voy a pasarle el turno a mi compañero Miguel a mi compañero a mi compañero Enrique para que nos para que dé turno al turno de preguntas y respuestas que se han se han hecho cinco preguntas van yo creo que yo voy a presentar a Sebas ¿verdad Vanessa? no no que nos faltan dos experiencias nos faltan dos experiencias nos faltan las compañeras de montando el local y de plataforma de la infancia vale si quieres empezamos con no pasa nada si quieres empezamos con las compis de montando el local vale ester ester y alejandro que están por aquí vale es que es un lío como hay tanta gente vale hola ahora contamos con las experiencias de otras organizaciones que trabajan que trabajan con jóvenes en primer lugar nos acompañan las compañeras de mel montando el local bienvenidas ester y alejandro buenos días hola que tal nos podéis contar quiénes sois y en qué consiste lo que hacéis pues si yo soy ester navarro soy la educadora junto con mi compañero david perdigón del proyecto montando el local es un proyecto de la mancomunidad de servicios sociales mejorada velilla que son dos pueblos que están al sudeste de la comunidad de madrid es un proyecto que consiste en trabajar con chicos y chicas de 11 a 18 años aunque se mantienen algunos y algunas y los tenemos hasta de 21 y 22 y trabajamos con ellos nosotros dos como equipo mi compañero y yo como he dicho y están ordenados en cinco grupos vale hay dos en mejorada del campo dos en velilla que son como pequeños y mayores aunque bueno los denominamos así pero no es exactamente la edad lo que nos importa más sino que bueno prioritariamente los chicos y chicas que están en primaria en el último año del colegio pues sí que entran en ese grupo que llamamos de pequeños y pequeñas porque son los que menos tienen interiorizada la metodología nuestra del propio proyecto y luego hay un grupo como decía uno de pequeños uno de mayores y hay un grupo de premium que son donde están los chicos y chicas que más años llevan en el proyecto y que normalmente son los que tienen más años ellos también y ellas bueno si quieres te presentas tú yo soy Alejandro jugado y nosotros en Mell nos 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 eligen por por el colegio el instituto trabajadoras sociales pediatra y nos eligen porque nos ven algo que podemos mejorar y nos ayudan en Mell nos ayudamos en Mell somos como una pequeña familia también nos enseñan habilidades sociales resolución de conflictos y educación emocional y también participación social las habilidades sociales son hablar más decir lo que sentimos y también resolver los conflictos no pegándonos sino hablando las cosas entendiendo al otro y empatidando educación emocional es expresar lo que sentimos y que nos escuchen los motivos por los que podéis estar derivados un profesional o un profesional os elige o os invita a participar en el proyecto podemos contárselos también pueden ser porque no hablas mucho o porque has tenido problemas peleas y necesitas como una especie de ayuda y la tenemos algunas algunas veces lo que detectan los profesores y los por ejemplo cualquier otro profesional que se nos te puede derivar que es cualquier profesional del municipio como ha dicho Alejandro pues a veces son situaciones de conflicto intrafamiliar o bueno pues chicos y chicas a los que les cuesta mucho controlar sus impulsos y tienen problemas en el instituto con el resto de compañeros o tienen problemas con sus tutoras o con otras profesoras bueno pues depende un poquito de lo que de la convivencia en el centro también de la convivencia en la familia y muchas veces pues justo lo contrario son chicos y chicas muy inhibidos que no quieren llamar la atención que quieren pasar desapercibidas pues ese perfil también nos vale lo que buscamos es que el proyecto tenga un perfil lo más heterogéneo posible que unos y otros sean distintas y que puedan de alguna manera complementarse y ayudarse porque eso es un poco la historia de nuestro lema y tal sí nuestro lema es ¿cuál es tu superpoder? porque si hacemos algo bien queremos mejorar en lo que hacemos menos bien y nos ayuda están bien al proyecto como muy acostumbrados y acostumbradas a las presentaciones y a preguntarnos ¿cuál es el poder que crees que tienes? ¿cuál es el que te gustaría tener? sí que es verdad que cuando creemos que cuando a un niño o a un adolescente le estamos diciendo todo el rato lo que hace mal hay un momento en el que piensa que no tiene ninguna capacidad de poder cambiar ni de mejorar porque ya está tan aburrida o aburrido que es como asumo que es así y ya está y la posibilidad de darle una vía de escape de agarrarnos a lo que hace bien pues siempre hace que pues que sea de esa manera que sea eso a lo que quieran agarrarse y mejorar un poco lo que ha dicho sí entonces bueno esto es en cuanto a que es el proyecto montando en local si queréis os contamos también qué supuso para nosotros el confinamiento y cómo estamos llevándola a desescalar sí adelante si queréis contarnos vuestra experiencia vale guay pues bueno durante el confinamiento bueno cuando nos encontramos con que teníamos que parar el proyecto que fue lo hicimos simultáneamente al paro que se hizo desde los centros educativos la mancomunidad decidió suspender el proyecto de forma presencial en ese momento tanto mi compañero David como yo lo que nos planteamos es el reto de pensar cómo poder seguir manteniendo de alguna manera el contacto con los chicos y chicas para los que trabajamos y también con sus familias porque también trabajamos para ellas y entonces fue como hacer un acelerón muy rápido de ponernos todos al día con las nuevas tecnologías de elegir un programa para poder comunicarnos con ellos a través del ordenador y también de hacernos accesibles y esto consiste en que muchos de los chicos y chicas para los que trabajamos no tenían dispositivos no todos y todas tienen los mismos dispositivos desde los que conectarse y los que sí que lo tienen en muchos casos no tienen la conocimiento previo de hacer videollamadas o sea muchas no habían hecho videollamadas nunca y sus familias tampoco entonces también hemos tenido que estar haciendo como tutoriales individuales ¿no? a través de la llamada de whatsapp pone la cámara pon la videollamada y nos conectamos contigo para enseñarte cómo se instala tal cosa en el ordenador mientras te vemos o sea a nivel tecnológico ha sido casi más complicado no por la escasez de dispositivos porque al final nos hemos dado cuenta que todo el mundo tiene su casa aunque sea un móvil viejo o un ordenador viejo o algo que aunque no no existe esto pero sí que nos hemos dado cuenta de que lo que nos pasaba era que no sabíamos usarlo que los chicos y chicas no sabían usarlo y sus familias pues en muchos casos tampoco nuestra idea desde el principio fue esa o sea poder llamarnos y ver cómo hacerlo y entonces nos organizamos con ellos a través de los grupos de whatsapp que ya teníamos esa herramienta sí que fue muy fácil porque nosotros sí que teníamos ya grupos con todos los participantes montando el local o grupos de whatsapp por los grupos presenciales que teníamos y también con sus familias teníamos un grupo de whatsapp con cada familia con las familias de un pueblo y con las familias de otro entonces esa vía de comunicación ya abierta a nivel profesional a nosotros nos facilitó poder hacer comunicaciones masivas y explicarles un poco cómo nos íbamos a organizar aún así en ningún momento dejamos de lado las llamadas telefónicas para hablar sobre todo con los padres y madres porque creíamos que era necesario como recuperar esa herramienta que es más cercana para ellos y ellas y luego con los chicos pues os cuento un poco a Alex también aparte de contarnos qué tal íbamos la semana en la videollamada en la videollamada aparte de contarnos de cómo íbamos qué tal lo llevamos y cómo estábamos emocionalmente también jugábamos a post jugábamos también al partido al pinturillo y también hicimos varios torneos organizándolos entre nosotros hicimos uno de parchís y uno de minecraft que lo hice yo a ver yo yo el confinamiento al principio me vino muy de golpe y no me lo esperaba y me sentó muy mal porque perdí el contacto que es físico que es a mí algo más más de falta y yo en esta cuarentena he tenido varios ataques de ansiedad o por cómo me sentía porque no tenía alguien que apagarme aparte de mi familia y eso a mí me ha afectado también bastante y en Mel pues lo iba contando y me iban animando y me ha venido bastante bien también hemos estado según las pases hemos dado pases antes de que lleguemos ahí si quieres ayer pues estuvimos preguntándoles a los compañeros que querían que os dijéramos también para compartir la experiencia como de lo que era el proyecto las opiniones que ellos tenían entonces a mí sí que me gustaría compartir con vosotros algunas de las cosas que dijeron los compañeros y compañeras de Alejandro que son participantes dentro del proyecto algunos de ellos decían que la cuarentena les había supuesto que como valorar lo que tenían a su alcance antes de que eso sucediera y que les había supuesto que no habían valorado suficiente lo de abrazar lo de estar en una de nuestras sesiones conjuntas cara a cara el colocarnos en círculo era alguna de las cosas que echaban de menos poder tener a la gente en círculo y mirarnos sin tener una pantalla de por medio y algunos de ellas decían que incluso los más tímidos a los que les cuesta más relacionarse con los demás y tal incluso ellos que están acostumbrados a pasar tiempo en casa y ellas pues que para incluso para ellos había sido duro estar tanto tiempo para la gente más casera incluso había sido duro y un poco lo que decía Alejandra que les había venido como de repente que no se habían podido preparar emocionalmente para esta situación aunque también había varios chavales a los que les cuesta más salir de casa de manera habitual y decía también ha sido como una aventura como algo en plan peli algo que nos ha sucedido para salir de la monotonía en la que estábamos de ir a casa de casa al colegio del colegio ha sido como que estamos viviendo una aventura hay algunos que todavía lo viven con esa idea de como aventura aunque todos y todas son conscientes de que bueno que ha habido mucha gente que ha sufrido y que han tenido mucho miedo especialmente por sus abuelos y abuelas y de hecho participantes de Montando en Local han perdido a sedes queridos durante este confinamiento y lo han compartido también durante las videollamadas a veces algunos nos decían que ayer cuando lo comentábamos que si para muchas de nuestras familias y para muchos de nuestros chicos y chicas las situaciones familiares de convivencia son complicadas pues que imaginaros lo que supone vivir 24 horas juntos y juntas en casa con una con tu familia cuando entre la familia no hay una convivencia buena que había sido un reto muy grande y que había supuesto en casi todos los hogares que hubiera un aumento de peleas de discusiones y tal aunque también se sentían satisfechos por haberse sobrepuesto a esa situación aunque sí que a nivel profesional tanto mi compañero como yo nos hemos encontrado durante este periodo situaciones bastante complicadas que se dan con cierta urgencia también ponían que habían aprendido a vivir con miedo también nos lo comunicaban ayer habían aprendido a vivir con el miedo durante estos meses de coger el virus o de que alguien cercano pudiera enfermar ¿vale? y luego de las sesiones que hemos tenido por Skype de las sesiones que nos hemos visto que nos hemos organizado semanalmente todos y todas ellas han tenido una sesión a la semana pues también nos han dicho cosas como que que para muchos ha sido fundamental poder comunicarse con nosotros que era algo que les ataba a la realidad que podían contar cómo estaban cómo se sentían y se podían animar que era algo que estaban muy acostumbrados a hacer de manera presencial y también les había servido y algunos decían me ha venido bien porque me he sentido mal y poder hablar aunque sea sin abrazos me anima y también me gusta que haya sido flexible que haya podido decidir si me quiero conectar o no y creo que he tenido poder que he podido tener el apoyo de los educadores ¿no? que hemos podido cuidarnos y que aunque no hemos podido trabajar el tema que es algo que dicen porque ahora os cuenta como elegimos el tema aunque no hemos podido trabajar el tema por lo menos nos hemos cuidado y nos hemos podido mirar a nosotros mismos y también hemos podido mantener proyectos que ya se venían haciendo y es que los más mayores sí que han podido adaptar algunos de esos proyectos como cuentos y poemas por teléfono que son actividades que venimos haciendo desde hace ya seis años los han adaptado al confinamiento para poder hacerlo durante este año los temas que elegimos en los grupos de mail son unos temas que elegimos entre todos a consenso es decir que los queremos hacer todos y los trabajamos y cuando termina verano hacemos un cierre en el cual exponemos nuestros temas y este año no nos ha podido hacer porque nos ha venido la cuarentena y no hemos podido terminarlo claro como esos temas que son individuales que cada grupo elige el suyo pueden ser la música la sexualidad la muerte y bueno lo que quieran lo que les dé la gana lo que les interese pues es verdad que justo antes de la cuarentena estábamos eligiendo lo que lo trabajamos siempre hasta finales de junio y no ha sido posible porque nos hemos dado cuenta que durante la cuarentena estábamos sobrecargados de actividades del colegio del instituto y por tener que hablar de un tema en concreto lo que hacía era complicar más o como que pareciera carga lectiva y era algo que nosotros no queríamos de hecho por eso decidimos jugar porque era más la manera en la que queríamos relacionarnos esto ha sido como lo que es durante todo este tiempo el confinamiento y luego bueno tenemos una parte que es como afrontamos la desescalada durante el confinamiento nos damos cuenta a nivel profesional nosotros pues que los chicos y chicas lo que decían era que decían un poco y que nos hacía más falta salir claro o sea muchos de ellos tenían miedo y otras muchas lo que tenían era como una sensación de estar atrapados en casa y de querer de necesitar relacionarse con alguien que no fuera a su familia entonces esas dos situaciones como tan distintas ¿no? el miedo a salir con por otra parte la necesidad de hacerlo nos hizo plantearnos la posibilidad de aunque nosotros estamos acostumbrados a trabajar en equipo educativo los dos juntos mi compañero y yo siempre pues que quizá teníamos que dividirnos y trabajar de manera individual y lo que teníamos que hacer era poder cubrir esa necesidad que nos estaba diciendo los chicos y chicas de salir a la calle con nosotros de manera controlada la mancomunidad se lo comunicamos a la mancomunidad y nos nos permitió intentó conseguir los permisos necesarios para que pudiéramos salir de uno en uno o sea un educador o una educadora con un niño o una niña y poder pasear durante menos de una hora llegar a buscarle al portal de su casa dar un paseo y hablar y luego volver en el fondo era lo mismo que se estaba haciendo con todos los niños y niñas que podían salir y lo que pasa es que bueno pues en vez de salir con alguien de tu familia pues salías con tu educador o con tu educadora para poder retomar un poco esta situación y esto es lo que hemos estado haciendo durante las fases que nos ha permitido en las que nos ha permitido poder salir poder salir a pasear también hemos salido en grupo hace poco claro ahora que ya podemos salir en grupo hemos retomado esa parte hemos retomado esa parte de salir en grupos pequeños y poder encontrarnos y poder seguir hablando que también es como la necesidad de poder comunicar de vernos y dar una vuelta entre todos eso está muy bien y creemos que este momento de los paseos de la desescalada sí que nos ha ayudado a que los chicos y chicas pudieran también ir afrontando su adaptación a la nueva normalidad de manera más progresiva o sea era como bueno pues no vas a salir en el momento en el que están todos los chicos y chicas fuera y que sientas que estás agobiado porque no haces nada más que ver a gente sino que a lo mejor podíamos salir en horas que había menos gente en la calle y llevarles pues aprovechar las zonas verdes que hay en el municipio para pasear por allí y para que entendieran bueno que el virus no está en el aire que está en la saliva eso es y que podemos protegernos y que es importante seguir las medidas de seguridad y que de esta manera pues podremos intentar llevar una vida lo más normalizada posible y luego bueno pues hay cosas que también echamos de menos y que hemos perdido por ejemplo las sesiones de mail el albergue el encuentro de ciberresponsales el cierre de nuestro curso que es donde poníamos el este el ciberencuentro que lo hemos tenido que aplazar claro nosotros también participamos en ciberresponsales con los compañeros de ciber entonces ahora Alba que va a hablar en nombre de ciber también un saludo también poder bueno pues ese ciberencuentro que es que bueno que teníamos pendiente pues ha sido como muy triste poder perdernoslo igualmente el que hacemos de montando el local en el que nos reunimos todos y todas también ha sido que iba a ser este fin de semana que viene también ha sido complicado y nos ha echado un poco para atrás lo que pasa es que tenemos como la esperanza de que bueno de que de cara al curso que viene pues aunque sean grupos más reducidos podamos seguir haciéndolo también es verdad que podemos que tenemos la suerte de que podemos aprovechar la calle o sea en nuestro recurso podemos reunirnos dentro de un aula que es lo que hacemos normalmente pero tampoco tenemos ningún problema en reunirnos en el parque entonces bueno pues estar con en un sitio bien ventilado como es la calle a una distancia perfecta y además con las mascarillas y los geles pues nos hace que podamos seguir cumpliendo las medidas de seguridad ¿tienes algo más que decir? nada no sé si Vanessa tienes algo que decirlo gracias por compartir este este momento con todos nosotros y nosotras y ahora vamos a dar paso a una última experiencia que como bien ha dicho Esther es la plataforma de de infancia y cibercorresponsales está con nosotros Alba adelante Alba hola ¿qué tal estáis? bueno pues si yo vengo a hablar un poco de cibercorresponsales y cómo ha pasado todo este tema del coronavirus y cómo nos ha afectado bueno pues yo soy Alba me podéis encontrar en cibercorresponsales como territorio Alba y bueno ya llevo ocho años participando en la plataforma y además participo en un grupo de ciber que trabaja un poco para la para promover el uso responsable y seguro de internet y bueno para quien no sepa qué es cibercorresponsales cibercorresponsales es un es una iniciativa de de plataforma de infancia que nace surge alrededor de 2011 creo y como como para como una especie de red de blogs como red de blogs para comunicarse de forma segura y y y bueno ahora la verdad es que ha ido evolucionando hasta convertirse un poco en lo que es actualmente que se ha convertido en una red social mezclada con un periódico digital pero para que nos entendamos cibercorresponsales al final es un espacio seguro en internet donde podemos expresarnos de manera segura sobre cualquier tema con total libertad pero cuando digo expresarnos hablo de cualquier cosa sabes en plan de expresarnos escrito en vídeo en un podcast en un dibujo o sea da mucha es da mucho juego por así decirlo y y bueno si es un poco como ha afectado el el coronavirus en todo cibercorresponsales bueno la verdad es que como ya han dicho nuestros compañeros de de montando el local eh ha afectado ya en procesos eh como el o sea en el encuentro por ejemplo que era como algo mucho más presencial pero bueno la actividad ha seguido ha seguido pero un poco más baja al final eh como en todo proceso o sea todo lo que implique participación creo que ha bajado y principalmente eh han sido por dos razones la primera que además es es uno de los más repetidos en cibercorresponsales es la abundancia de veres el tema de las clases como como nos ha agobiado un montón porque yo me incluyo es que nos ha agobiado un montón todo el rato habían deberes y al final cibercorresponsales eh no 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 estaba a tiempo para escribir pero bueno además de haber hablan han hablado dentro de de todo lo que ha pasado del coronavirus del tema del abundante de los deberes del estrés que esto ha supuesto también han hablado de de las emociones de los sentimientos eh yo por ejemplo hablé sobre cómo me encontraba al principio de la cuarentena también han hablado de una cosa que creo que nos ha pasado a todos al principio o al final de la cuarentena que es el insomnio y o sea y luego otros temas por ejemplo sobre injusticias que a mí es la parte que más me encanta de cibercasa siempre hay un tono más crítico y y sobre injusticias sobre si o por ejemplo si replanteando preguntas si le parecía justo lo que pasaba el tema de que no respetara la distancia de seguridad la empatía eh otros temas por ejemplo que no tienen nada que ver con esto pero han sido guays porque también también han habido post fuera del tema como por ejemplo uno de la industria de la moda que os recomiendo un montón y la otra parte que hemos encontrado que supongo que nos hemos encontrado todo el mundo es que al final eh cibercorresponsales participa mucha gente eh mucha gente muy diversa y no todos tienen acceso a internet porque si no lo he dicho en la manera de participar y de cibercorresponsales es en grupo oye tú aunque tengas tu blog individual donde puedes expresarte libremente eh perteneces a un grupo que está guiado por lo que nosotros llamamos guía que es una persona mayor de 18 años que ya puede ser tu monitor tu animador tu educador bueno o sea puede ser cualquier cosa que guía el grupo el grupo normalmente suele ser un grupo que ya está creado pues ya sea de una asociación de un grupo de un centro de juventud bueno en mi caso por ejemplo es un consejo de infancia pero puede ser de cualquier o sea cualquier grupo y y bueno eh entonces ese espacio donde se comunicaban los cibes donde iban a hacer las reuniones pues ha desaparecido o las bibliotecas y todo eso ese acceso a desaparecido entonces ha bajado la participación pero bueno eh aparte de de todo esto que os estoy contando también hemos podido participar eh un grupo de cibes que bueno que eran los que se decían desde la de la de internet de de la seguridad en internet de este grupo que se decía en el que participé eh plataforma de infancia junto al alto comisionado lanzó una iniciativa que se llamaba la infancia pregunta que bueno no sé si la conocéis pero es es una iniciativa que se basaba en recoger todas las preguntas de la infancia y adolescencia para poder luego eh para poder luego trasladarla a las autoridades eh esto se convirtió en en una rueda de prensa que bueno que fue televisiva se retransmitió se retransmitió en televisión española en la que nosotros dirigíamos al ministro de de ciencias y a y a Fernando Simón y para mí esta me empecé a hablar de eso porque para mí también fue súper importante eh y como que fue súper guay porque para empezar el proceso que hicimos antes fue me ha parecido súper chulo eh aunque estuvimos una tarde entera eligiendo las preguntas eh los de plataforma nos prepararon una lista de todas las preguntas que habían hecho y con todos los los otros chicos porque al final que no lo he dicho antes la la gente que que participó en la rueda de prensa trasladando las preguntas que habían hecho los niños niñas y adolescentes éramos adolescentes que eso también mola un montón pero fue súper guay porque al final todo el rato teníamos las preguntas la edad como que respetábamos mucho la participación y las preguntas que tenían los niños y adolescentes así que es verdad que hoy vieron cosas que no me gustaron cuando estuvimos cuando cuando se llevó a cabo la rueda de prensa eh pues nos explicó muy bien quién er quiénes éramos y porque estábamos trasladando y preguntando preguntas eso fue lo que no me gustó mucho pero en general la experiencia es guay porque se preguntaron cosas que y se explica sobre todo se explicaron cosas con un lenguaje que entendiera toda la ciudadanía que antes no se había explicado o sea eh porque al final ellos no sé vosotros pero es que yo encendía la televisión y me encontraba a señores y alguna señora hablando explicando cosas que yo no entendía nada porque al final era un lenguaje súper científico y lo que conseguimos es un poco haciendo preguntas y bueno voy a decir algunas preguntas porque es que de verdad que eran súper interesantes por ejemplo preguntaron sí es que claro esto no lo he contado pero voy a hacer un paréntesis porque todo esto de la infancia pregunta empezó en abril cuando todo se veía al principio hasta abril o a mediados cuando todo esto se veía súper negro o sea cuando no había no sabíamos ni la palabra desescaladas ni la palabra paser ni nada pero y entonces para que no os sorprendáis por las preguntas pero hubieron por ejemplo preguntas de si puedo compartir mis juguetes porque al final es una pregunta que a los niños y niñas les importaba o por ejemplo yo trasladé una pregunta que era ¿de dónde venía el virus? y al final consiguieron responderla porque sí que es verdad que la información las fake news las fuentes son súper difíciles de entender porque tampoco hay un lenguaje que pueda entender toda la ciudadanía entonces por ahí pero pues muy contenta hablando en personal por haber podido participar en eso y hablando de cibercorresponsales ya un poco más en título personal creo que cibercorresponsales ha sido crucial en el tema del coronavirus y en cómo sobrellevarlo porque al final no sé si lo he dicho antes pero cibercorresponsales sirve para visibilizar y compartir realidades ya sean las tuyas y otras hay una frase que a mí me gusta mucho que es el cibercorresponsal es tu palabra vale al final cibercorresponsales se crea un ambiente súper bonito donde nos sentimos escuchados que sí que es verdad que es una cosa que desde plataforma intentan que consigamos que nos escuchen que bueno pues que sea un poco más pues que tengamos la voz que muchas veces no se nos da entonces en el espacio de cibercorresponsales siempre o sea siempre nos pasa y siempre pues nos escuchan bueno no sé si lo estoy explicando muy bien pero es que de verdad a mí me apela mucho a los sentimientos porque para mí cibercorresponsales ha sido crucial porque bueno yo supongo que como muchos jóvenes me pasa un poco como como Alex que nos contaba de montando el local que yo no me lo vine venir pero es que para nada o sea a mí es que esto y bueno y es que lo sigo pensando a mí esto me parece de película de ciencia ficción pero pero es que o sea yo no me lo podía imaginar es que me parece súper raro que haya pasado y cuando lo mira al pasado y digo que acaba de pasar pero bueno no sé me estoy liando pero eso yo no me lo imaginaba y la verdad es que al principio lo llevé súper 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 mal y el hecho de escribirlo ponerlo en papel me ayudó un montón a entender porque yo hablé de un post que os recomiendo que se llama en huelga emocional que era al principio cuando nos obligaban un post cuando había una saturación de actividades para hacer en casa cocina haz deporte haz esto a mí no me apetecía eso a mí me apetecía estar en mi cama sin hacer nada echando de menos a mis amigas echando de menos mi realidad mi vida porque porque yo quería yo quería mi vida llegar tarde a los sitios echar de menos un montón de cosas y a mí me ayudó muchísimo y creo que a muchísimos cibers también así que creo que para nosotros para todos los que participamos en cibers tener un espacio así ha sido crucial no sé creo que no me he dejado nada y bueno si no me he explicado muy bien podéis hacer las preguntas que queráis y yo intento resolverlas ¿qué tal lo he hecho Anissa? espera que me activa el audio ¿ahora me oyes? ah sí bueno una cosa quería recordar una cosa que yo estoy diciendo que os recomiendo os recomiendo pero no había dicho cuál es la web la web es www.cibercorresponsales.org esa es la web sí lo que sí que me gustaría recalcar de aquí de tu exposición es algo muy importante que has dicho al final ¿no? de la accesibilidad de que a veces nos plantean preguntas que no sabemos responderlas y la verdad que estaba me he sentido identificada porque yo como bien he dicho al principio o no sé si lo he dicho tampoco trabajo en el servicio de accesibilidad cognitiva de ANFAS y bueno junto a Aprende Inclusión hacemos el mundo más fácil de entender para que esas cosas que se han quedado en el tintero que no se saben se puedan saber al fin y al cabo es información y se necesita saberla La verdad es que es súper importante Y ahora sí que voy a dar paso a mi compañero a mi compañero Enrique para dar paso al turno de preguntas y respuestas Pues muchísimas gracias Vanessa yo creo que que has llevado divinamente como decía mi abuela el panel y las experiencias y ahora bueno pues le pasamos el testigo a Sebas a Sebastián que es el director gerente de Plena Inclusión de Extremadura y además es experto en comunicación o sea que lo va a hacer fenomenal para que lleve o vaya distribuyendo las distintas cuestiones que se han suscitado a lo largo de la mañana Sebas muchas gracias por participar y aquí nos tienes somos tuyos venga Muy bien muchas gracias a todos buenas tardes ya bueno pedir antes de nada disculpas se han tenido que ir Víctor y Verena que nos acompañaron al principio de la mañana voy a intentar haceros las preguntas que han ido haciendo bueno los distintos participantes del seminario que las tenemos así agrupadas si os parece voy a intentar hacerlo más o menos por el orden de vuestras intervenciones y intentaremos bueno pues dar cabida a todo el mundo que ha hecho preguntas las primeras son para Prodisis para Irene que está por ahí que la veo y nos preguntan cómo habéis acompañado a los profesionales en la teleintervención y después la vuelta a dar apoyos presenciales qué tal qué tal ha sido esa esa apoyo y acompañamiento en la intervención y bueno de momento es esa las dos preguntas que te lo hago de acuerdo pues respondiendo a la primera lo que hicimos es hacer unas distintas sesiones a través de coaching que lo realizaba mi compañera Ana Jesús que hoy no nos ha podido acompañar pero era ella la que de manera individual si por ejemplo alguno de los profesionales se veía con dificultades con le generaba mucho miedo venir a trabajar o la sensación de agobio de las emociones que bueno todos más o menos hemos experimentado pero ella como tiene esa esa formación pues de manera individual o de grupal que luego se se gestionó con toda la entidad vale todos los profesionales han pasado por esa gestión del miedo gestión de las emociones pues ya os digo primero emociones individual si alguno de los profesionales pues se veía con muchas necesidades porque no no sabían cómo gestionar todo lo que estaba pasando y luego de manera grupal pues a través de esas asesiones también de cómo de esa estrategia de cómo afrontar todo lo que viene porque al final ha sido un cambio muy muy grande nos hemos tenido que adaptar a muchas cosas y hay algunas personas que sí es verdad que tienen que se adaptan muy bien a los cambios y otras pues que nos cuesta un poquito más y no pasa nada y por eso hay estrategia hay vídeos hay mucho material que podemos utilizar para ello y luego respondiendo a la segunda al CAI pues con algunos con mucha alegría porque ya teníamos han pasado muchos meses y teníamos ganas de ver a los pequeños y de un abrazo así un poco sin poder abrazar sin poder tocar pero bueno ya los teníamos allí otros como íbamos a las casas pues con mucha precaución a las casas nos cambiábamos siempre con la mascarilla nuestro gel y ahí seguíamos un poco haciendo las rutinas que a lo mejor a través de pantalla no habíamos podido conseguir pero no hemos parado entonces ha sido más bien el vernos otra vez más cara a cara que otra cosa no sé si he respondido bien o si tienen alguna más duda sí perfecto y una última has estado hablando antes de una aplicación esa aplicación es para vosotros solos se puede ver se puede descargar en algún sitio podría estar disponible para gente que le pueda interesar hacer lo mismo parecido nosotros tenemos esa aplicación que en principio la estamos todavía en construcción porque veíamos que había esa necesidad ¿no? estamos fuera estamos yendo a la casa estamos yendo y no vamos a ir con el papel y que nos firmen pues que tenemos la sesión entonces en principio la estamos construyendo a nivel nuestro para ver cómo funciona pero la idea es que trabajemos para que para que se puedan beneficiar la mayoría de las familias y de las que la puedan obtener Muy bien muchas gracias y ahora para el colegio de Berger ¿vale? Paula que está por ahí o Sara tengo una pregunta ¿habéis pensado en actividades para el verano de cara a los alumnos ser una de las reivindicaciones por ejemplo de plena inclusión a nivel estatal poder bueno hacer actividades lúdicas y bueno tener no sé si habéis pensado si es una demanda de las familias Hola la verdad la verdad es que no no hay ninguna demanda ni de momento lo hemos pensado supongo que sí al final sí que vamos a mandar algunos materiales o algunas cosas para que pueden hacer pero no de momento no tenemos ni demandas ni lo hemos previsto aún y otra de las preguntas que nos hacían era si habéis hablado de como dos o tres escenarios en el caso de volver al confinamiento ¿qué haríais diferente respecto a lo que habéis hecho en este tiempo? bueno al final es ver en qué hemos fallado durante este confinamiento y cómo lo podemos mejorar creemos que uno de los puntos más débiles que hemos tenido es la comunicación con el alumnado con algún alumnado y sus familiares y también el método en que les enviamos los los trabajos los materiales los ejercicios y entonces lo que queremos es esto mejorar justamente estos dos puntos ¿no? uno con la aplicación TOCAD que es para la comunicación con la familia y el otro es el el uso de Google Classroom de manera extendida para que todas las las diferentes clases y todas las etapas educativas podamos trabajar en en este con este método muy bien muchas gracias muy interesante gracias ahora tengo por aquí alguna pregunta para Miguel ¿cómo ha sido Miguel la colaboración entre la administración y el resto de la comunidad educativa allí en Portugal durante esta etapa de confinamiento y ahora en la desescalada? Bien nosotros no 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 he tenido un un momento de 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 pánico o hay habido miedo sí miedo mucho pero las cosas nunca nunca atingieron el nivel de de control o algo así los apoyos presenciales se continuaron nosotros íbamos a la casa de los alumnos el contacto ha continuado por las familias hay ocurría hay un un poco de miedo por las comorbilidades de de los alumnos que por por condiciones de salud ahí había más control pero para nosotros fue natural fue fue las familias se sintieran más más seguras y el gobierno ha tenido siempre una actitud muy preventiva muy sencilla es mi análisis pero ha ocurrido de forma natural como como Pablo decía claro sabíamos que las cosas estarían así nos teníamos preparados mejor se analizan los planes estratégicos de la escuela hasta que dos tres décadas que se habla de transición para medio digital pero en pocas semanas en un mes se implementó algo que estaba parado hasta 20 30 años se fue un proceso que para mí que modificó de forma total de forma futura la escuela el inicio porque algunas cosas ocurrieron que fueran buenas algunos alumnos se preferían las aulas a la distancia ¿no? Teníamos alumnos con autismo que mejoraron sus resultados que se sentían confortables en su casa y hay un futuro en que vamos a buscar el mejor de las aulas presenciales y el mejor de las a la distancia y el futuro será diferente iniciaremos la escuela pienso que no volveremos atrás es el mensaje del futuro Muy bien pero te voy a hacer otra pregunta relacionada con esto y tal con el aprendizaje que hemos hecho de cara al futuro yo no sé si hay en Portugal que es verdad que la pandemia ha tenido mucha menos actividad que por ejemplo en España mucha menos morbilidad etcétera etcétera y yo no sé si habéis dado respuesta suficientemente desde el punto de vista de la tecnología uno de los aprendizajes que alguien lo ha dicho me parece que ha sido Esther que es verdad que hay teléfonos móviles y aparatos en todas las casas lo que se ha descubierto en este tiempo es que lo que quizá no haya suficiente es pues tarifa de datos etcétera nosotros hemos hecho en Extremadura algunas actividades para personas con discapacidad y todo el mundo tenía una tarifa o sea un móvil o un aparato un ordenador pero no todo el mundo tenía una capacidad de datos ilimitado y a veces pues se saltaba la posibilidad de estar en un seminario como este que necesitamos una tecnología estable en Portugal vosotros eso creéis que ha sido algo que se va a tomar como modelo de cara al futuro es decir tenemos que estar prevenidos para esta situación lo que es que sí que lo que ha ocurrido peor fue la tecnología el acceso a la tecnología claro que la tecnología no es no es muy cara ahora no es que es accesible el smartphone se 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 no 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 necesitas de un ordenador de algo más potente claro que nosotros deberíamos estar preparado mejor tener creado líneas de apoyo para las familias conseguir en un smartphone o personal para el niño y no partillado entre niños de la misma familia o el padre que está en trabajo a la distancia o se fue un poco complicado por ahí pero los los profesores los mayores que se tienen más dificultades de trabajar con su tecnología han seguido su camino he utilizado las plataformas que Portugal distribuió a todas las escuelas públicas que es Microsoft Teams que es una plataforma por Microsoft que se garante las aulas los trabajos el chat se condensa la videoconferencia el webinar y los trabajos de evaluaciones todo en la misma plataforma es una plataforma que puedes acceder por tu móvil o algo así pero es el punto más importante no solo tener acceso a tecnología y saber usarla fue muy importante la continuidad de nuestra presencia e enseño de cómo utilizar la tecnología Muy bien muchas gracias Miguel ahora tengo por aquí alguna pregunta para Esther y Alex por ejemplo y luego voy a hacer alguna incluso personal porque tengo muchas dudas pero participan jóvenes con discapacidad Alex y Esther en lo vuestro habéis pensado en invitar algunos adolescentes con discapacidad en vuestro proyecto que por otra parte nos aparece muy interesante bueno bueno pues esta pregunta voy a responder yo porque Alex no tiene o sea no es un proyecto abierto no es un programa abierto en el que los chicos y chicas puedan decidir quién entra y quién sale entonces sí que es un criterio más profesional no está cerrado a que no haya chicos con discapacidad o chicas con discapacidad de partida el proyecto tal y como lo entendemos con la metodología que se usa actualmente lleva 10 años hemos tenido chicos aunque lleva mucho tiempo más pero me refiero que con esta metodología concreta lleva estos 10 últimos años y sí que hemos tenido chicos y chicas con discapacidad y sí que hay chicos y chicas con discapacidad lo que pasa es que no es una característica ni imprescindible ni necesaria ni que se tenga en cuenta como algo como algo yo que sé como los chicos y chicas que vienen aquí no, ni necesario ni nada claro uno de los requisitos que nosotros pedimos a los profesionales que nos derivan nosotros como equipo educativo y desde la mancomunidad es que los niños y niñas que son derivados puedan de alguna manera llegar a trabajar en grupo en la manera en la que sea o sea cada uno con sus limitaciones cada uno con sus y que no se sientan mal estando en un aula pues con grupos de 15 personas porque las aulas que usamos tanto del edificio de servicios sociales en mejorada como de la casa de la juventud de Belilla pues no son aulas especialmente grandes en Belilla no están adaptadas o sea tenemos que subir un piso de escaleras o sea que eso también limita mucho la situación de las personas que puedan acceder o no pero a priori nosotros como equipo no nos fijamos o sea no es una parte importante que tengan o no que sean personas que tengan una discapacidad para que puedan acceder o no al proyecto y de hecho se concibe con total normalidad y era lo que os comentaba me gustaría bueno contar una anécdota que yo soy modesto de contar anécdotas personales y de ahí intentar extraer alguna pregunta o algún conocimiento para todo el mundo yo tengo un hijo adolescente de 16 años no recuerdo la edad que ha dicho que tenía Alex y tal pero ¿cuánto? 14 es que es muy alto pero tiene 14 pues mi hijo tiene 16 y la segunda vez ha estado en el confinamiento feliz trabajando en el instituto en el centro educativo y la segunda vez que ya se podía salir no ha tenido mucha necesidad y la segunda vez que salió como es obligatorio si no hay distancia el uso de las mascarillas se ha puesto en España se ha puesto obligatorio salió con una mascarilla y volvió con dos estuvo con un grupo de amigos y volvió con dos entonces yo me parece especialmente difícil esta edad de la adolescencia que soy suficientemente mayor como para que no se pueda ordenar las cosas y que haya que trabajar el convencimiento a todos en general quiero decir a jóvenes con y sin discapacidad pero suficientemente pequeños todavía como para entender la trascendencia de las acciones que hacéis a veces o la responsabilidad que tenéis que tener con vosotros y con el resto a Esther como educadora en este proyecto tenéis alguna estrategia para responsabilizar a los jóvenes y sobre todo a los adolescentes las medidas necesarias para esto porque los adultos podemos o no llevarlas a cabo pero sabemos que tienen mucha trascendencia y mucha dificultad y Alex ¿tú qué piensas de este tipo de cosas? ¿crees que hay algo suficiente para que se os diga y lo entendáis? yo siempre llevo la mascarilla por el simple hecho de respetar porque no solo estamos nosotros y si hacemos antes caso a las medidas no tenemos que esperar más y es mejor llevarla un año la mascarilla que llevarla dos o tres porque se alargue y no sé que ellos decidirán si llevarla o no llevarla y que dure más o que dure menos a ver nosotros bueno ¿qué podemos hacer y si estamos haciendo algo para que los adolescentes y las adolescentes con los que trabajamos cumplan las medidas? bueno ayer decía decía un chaval ¿cómo me llamó? la no sé cómo me decía en plan de eres la pesada del miedo o algo así porque era todo el rato no te toques la mascarilla o sea algo que es como cuando me voy a ajustar la mascarilla y me la agarro de aquí de delante y hago así pero ¿por qué tocáis la mascarilla por fuera? sí claro o sea nos pasamos todo el rato y no toques la mascarilla por fuera ajustatela súbetela así todo el rato mientras estamos todos y todas juntas entendemos que esa es nuestra misión como educadores y también como adultos y adultas que estamos siendo ejemplo para ellos y ellas o sea si tú vas por la calle y hay un chaval o una chavara pegando unos gritos en mitad de una plaza puedes no chillar pues igual que te digo puedes no chillar pues te digo haz esto de esta manera que es como pues como se ha acordado que hay que hacerlo y aunque solamente sea por solidaridad como dice Alejandro pues algo así también es verdad que discrepamos un poco a lo mejor de la idea de que ellos y ellas no son todavía conscientes de lo que supone esto para sus vidas sí que creemos que los niños y niñas son plenamente conscientes o sea que para que sean plenamente conscientes de la importancia de sus actos solo hace falta que se los cliquemos bien o sea no creo como educadora que los chicos y chicas adolescentes no lo hagan porque no sean conscientes de sus actos sí lo son son conscientes de las cosas cuando son importantes y son conscientes de todo lo que pasa es que no tiene que ver con que sean capaces de saber cómo va a trascender este acto suyo que tienen sino que es una característica apropiada de la adolescencia para ellos y ellas con la edad que tienen son inmortales o sea es que esa es la historia o sea veo que que esta situación es algo que me pilla de lejos pero son inmortales y por eso hay muchas conductas de riesgo asociadas a la adolescencia como fumar o tal porque si me voy a morir de cáncer dentro de 45 años pues no sé cómo explicarte o sea es una visión demasiado larga para mí pero no porque no sea capaz de entenderlo no porque tenga una limitación para entender esto con o sin discapacidad no sino porque es propio del tiempo en el que estoy viviendo de mi desarrollo y de otras cosas que no tienen que ver con que sea un suicida y no me ponga la mascarilla y tosa alguien encima o sea me creo que soy así creo que que bueno pues que no me va a ocurrir nada si estoy con y menos cuando esto se asocie a la gente a la que quiero o sea si yo me voy a un encuentro de cibercorresponsales con Alba hace un año que no la veo y tengo que intentar no darle un abrazo pues me va a costar un infierno y si encima tengo que pensar que esa persona que está ahí es mi amiga como no la voy a dar un abrazo que malo me va a pegar mi amigo por eso los chicos y chicas cuando están en grupo pues tienen esas conductas más relajadas porque están entre amigos como les va a hacer algo un amigo y encima a ellos y a ellas que están en plena en esta situación y aparte entre nosotros sabemos si ha venido al médico o no lo decimos claro y esta es un poco la creencia negativa de decir sé que no lo tienen porque yo llevo viéndole desde el principio ya bueno pues es que es que hay que combinarlos hay que hacer un masacón y un masacorra y intentar explicar que la distancia también en muchas ocasiones es precisamente eso proteger a alguien a quien quieres o sea quiere decir que nuestra labor como educadores y educadoras es un poco nos toca hacer de precisión todo el rato de este mantra de si queremos tenerlo menos claro pues tenemos que intentar con ustedes al máximo o sea cuanto mejor lo hagamos antes sale tener un testa o por lo menos más sanos pero no creo que tenga mucho que ver con la inconsciencia de la edad o sea creo que son perfectamente conscientes perfectamente capaces y también saben arriesgarse cuando tienen o sea igual que cuando yo voy a ver a mi tío sé que le estoy poniendo en riesgo pero no hay nada en el mundo que más me guste que darle un abrazo y entiendo que aunque suene mal con él me voy a arriesgar pues ellos a veces también hacen por eso Alba quería participar dime que a mi sí que me gustaría contestar la pregunta que has contestado y creo que no tiene nada que ver con la inconsciencia yo creo que sí que es verdad que bueno como ha dicho Esther son etapas al final tenemos que entender en qué etapa evolutiva está cada persona pero creo que hay un problema más allá que es el problema de que no nos han hecho partícipes de que el problema también es nuestro y también somos parte del cambio al final los niños han tenido los niños y niñas han tenido su arco iris parte súper importante todo saldrá bien los adultos evidentemente como siempre lo son porque al final vivimos en un mundo muy adulto y cientista donde siempre son los mismos las mismas personas que se ven al final los adolescentes estamos en un margen ahí de que no no o sea no somos parte del futuro molestamos no somos adorables ya no tiene ese paternalismo que pueden tener con los niños entonces a mí nadie me ha dicho que yo puedo cambiar esta situación como adolescente o no he visto ninguna iniciativa más allá de las que hace la gente de verdad porque se nos incluya porque deje de ser una sociedad adultocentrista pero más allá no he visto una por parte de la sociedad de la de la sociedad como tal civil no he visto ningún cambio quizás es por eso por lo que tu hijo vino con dos mascarillas porque nadie le ha dicho oye que tú eres parte de la solución y parte del problema también o sobre todo se lo han dicho pero se lo ha dicho un padre o sea se lo ha dicho su padre o sea es como un mandón este momento o sea es como te trato como si tuvieras que decir no hagas esto porque no sé qué y entonces eso es un rollo porque claro a los padres un adolescente pues no les hace caso porque lo que quiere es diferenciarse de los padres y de las madres y sobre todo si ve adultos ya no lo digo tú pero digo otros adultos que hacen lo mismo que no lo hacen al final va a replicarlo porque está claro que hay muchísimos adultos que se pasan el confinamiento que fueron los primeros que se lo saltaron que acompañaron más de uno cuando empezaron a salir los niños y adolescentes menores de 14 años fueron los primeros que se saltaron el confinamiento al final es muy difícil estar ya en el siguiente paso de la adultez y no replicarlo o sea es que parece algo anómalo el adolescente que no lo replica porque es que está hecho para que lo repliquemos o sea creo que no es un problema nuestro ni es nuestra culpa bueno ya está no pero sí que es verdad que como es que está silenciado no se te oye pero sí que es verdad simplemente cuando preguntás que qué podemos hacer nosotros como educadores yo creo que es exactamente lo mismo que podemos hacer en cualquier momento con o sin confinamiento hablando de cualquier tema mascarillas o no hablando de prevención o cualquier otra cosa que se resumiría en la labor que tiene un educador que es ser ejemplo o sea nuestra función es ser ejemplos siempre en todo momento y si no lo voy a ser y si va a haber un comportamiento que no es coherente entonces lo voy a explicar voy a pedir disculpas y voy a asumir cuáles son mis limitaciones pero el ejemplo es ser coherentes si me quito la mascarilla te estoy diciendo que no pasa nada aunque no te lo diga y te la vas a quitar tú entonces ¿cuál es nuestra función? esa siempre muy bien pues ese ejemplo tú también Alba que me faltaba una pregunta para ti y cuéntanos cómo puede participar la gente que creo que o se nos ha pasado o no lo has comentado en cibercorresponsales y si pueden participar gente con discapacidad también por supuesto de hecho hay ya grupos hay ya uno que está activo de plena inclusión pero bueno yo lo he explicado antes pero quizás no se me ha entendido así que voy a intentar ser lo más precisa para que se me entienda bien en cibercorresponsales se participa en grupo pero tenemos cada cibercorresponsal tenemos nuestro blog individual donde subimos las cosas que nos gustan sin total libertad nadie nos dice tienes que subir esto o no puedes hablar de este tema porque va a generar polémica libertad individual pero para participar hay como un requisito hay como las normas están muy claras para que para que podamos convivir y movernos por cibercorresponsales de forma segura todos tenemos que tener un grupo ese grupo suele ser un grupo estable ya creado es decir la asociación del instituto una asociación de gente joven aleatoria que le gusta cualquier cosa el centro juvenil el proyecto de montando el local puede ser cualquiera y para y para que ese grupo tenga un orden hay un guía o varios guías que son mayores de 18 años normalmente la figura del guía suele llevarlo el educador el monitor el animador o profesores cualquier adulto que esté en ese proyecto y y bueno se mandó una solicitud a cibercorresponsales que quizás ahí ya es más parte técnica porque yo simplemente entregué mi autorización súper emocionada al proyecto pero supongo que ya por parte de cibercorresponsales por parte de plataforma te habilitarían mira Esther me dice que sí te habilitarían pues el grupo y tu espacio en cibercorresponsales bueno muchas gracias tenemos que ir cerrando ya el turno de preguntas y la participación de todos ahora voy a dar paso a Enrique Galván pero me quería quería comentar una iniciativa que que hemos puesto en marcha también aquí en Extremadura la quería haber comentado antes pero para finalizar por lo menos rápidamente lo voy a nombrar en Extremadura al igual que otras experiencias que se han contado hay centros educativos hay una red educativa de centro de educación especial y centros inclusivos también y hemos puesto a demanda de las familias y también por demanda de de los propios profesionales que se habilitara y hemos pedido permiso para que se habilite fundamentalmente lo que son actividades complementarias y fundamentalmente fisioterapia y logopedia porque habían detectado los propios profesionales que había niños que estaban o estancados que no estaban progresando suficientemente con la fisioterapia y la logopedia y se está yendo o bien voluntariamente al centro educativo o bien incluso al propio domicilio al entorno se ha pedido y se ha habilitado un permiso especial aquí en Extremadura para que se pueda ir al propio domicilio del niño o niña para darles terapia de logopedia de fisioterapia y la verdad es que está siendo muy interesante y hemos además conectado en este tiempo de confinamiento precisamente hemos tenido mucha mejor interrupción con la consejería de educación que nos ha habilitado esa posibilidad y la verdad es que ha sido muy satisfactorio tanto para los profesionales como para la familia de esos niños y nada más le voy a dar la palabra a Enrique Galván que creo que va a ser la conclusión del seminario Enrique cuando quieras Pues muchas gracias muchas gracias Sebas gracias a todas las personas que habéis participado me vais a permitir tres minutos para cerrar este este seminario que yo creo que bueno os hemos dejado ahí con la intensidad de la discusión que me ha parecido muy importante y muy interesante comenzábamos con experiencias y sensaciones que nos traían Víctor y Verena Víctor que nos transmitía su alegría por poder volver a boxear y a disfrutar de la vida decía yo lo que quiero es disfrutar de la vida que coincidía con lo que Verena nos transmitía que hablaba de cómo había echado de menos esos abrazos y estar en grupo en grupo y ese un poco esa melancolía que tenemos todos y todas de querer volver a lo de antes y además pues cuesta pensar que lo de antes pues ya pasó y que tenemos que construir un ahora y un futuro distinto y luego posteriormente Irene nos ha contado desde Asprodisis desde Andalucía cómo han afrontado yo creo que de manera ejemplar un camino decían que habían tenido una mochila repleta de herramientas pero esa mochila y esas herramientas han tenido sentido yo creo por un modelo que comentaba ella que estaba centrado en la familia con apoyo también a los profesionales y yo creo que cuando las organizaciones están bien y sólidamente construidas pues afrontan de manera exitosa el reto y ese reto ya nos va contando que ha habido encuentros ha habido reencuentros en esta nueva situación donde los niños las familias y también la entidad pues han ido pudiendo tener la experiencia de que es posible retomar retomar la actividad luego nos fuimos de Andalucía nos fuimos a Tortosa que es un paraíso que esperemos que pronto tengamos todos la fase 3 y podamos ir de vacaciones a Tortosa y su incomparable marco allí pues Sara y Paula yo creo que nos han hecho un repaso de una gestión pues muy profunda del centro educativo y cómo han podido trabajar distintas dimensiones desde el acompañamiento emocional el seguimiento a los alumnos lo que son la capacitación y las competencias de digitalización de todo el equipo profesional cómo han tenido que recondicionar el espacio los lugares las aulas cómo han generado una nueva comisión de salud bueno yo creo que este repaso que ha sido muy poco tiempo pero que nos ha dado una idea muy clara de sus elementos claves para volver a una situación pues de normalidad por tanto a la fundación Merced Pla y tanto pues al colegio Berger de la Cinta y a todo su equipo pues darles moltes gracias moltes gracias y muy obrigado también por la participación de Miguel yo creo que a Miguel lo que hay que decirle es que tiene nivel avanzado de español ¿vale? y nos hemos hemos comprendido perfectamente su bueno pues lo que nos ha transmitido tenemos siempre además la suerte de ser hermanos y ser vecinos de los portugueses ¿no? y en Portugal en su sistema educativo hay muchas cosas que estamos aprendiendo del sistema educativo y también de la atención temprana llevamos ya mucho tiempo trabajando juntos y yo creo que tienen una visión muy comunitaria están haciendo grandes esfuerzos de transformación y nos ha podido transmitir desde un espacio distinto desde una realidad diferente también en cuanto al impacto de la COVID como ellos han sido capaces de afrontarlo desde esa función transversal que tienen los apoyos a las personas a los niños y niñas con discapacidad en Portugal y yo creo que me quedo también con esa reflexión última que ha hecho de que el futuro será diferente ¿no? y tiene una visión positiva de que los aprendizajes de esta crisis pues van a hacer posible que seamos más flexibles más adaptables y podamos encontrar nuevas competencias para dar buenos apoyos desde esa visión de la diversidad del multinivel y de la localización distinta de apoyos así que mucho obrigado y Esther y Alex yo creo que también nos han ayudado mucho a profundizar en la reflexión desde la adolescencia desde ese lugar especial que es un pasaje de la infancia al mundo del adulto y que muchas veces no escuchamos y que en muchas ocasiones tampoco generamos espacio y en el ámbito de la discapacidad intelectual pues tenemos un déficit un déficit de comprender de escuchar de dar espacio de dar portavocía de dar protagonismo a las personas en los distintos momentos de su vida y somos muy mandones somos muy sobreprotectores estamos muy capacitados para organizar la vida de los demás y a lo mejor tenemos que aprender de los espacios como MEL para que los lugares las vidas se vayan construyendo desde cada persona desde cómo lo viven y desde las competencias y capacidades y talentos de los adolescentes que son tan necesarios y yo también lo digo como Sebastián porque en casa también tenemos que crear esos espacios y por último yo creo que Territorio Alba nos ha podido expresar esa capacidad de construcción de la realidad de participación de cibercorresponsables Plena Inclusión tiene activos 19 grupos de cibercorresponsables dentro de la red de escuelas de educación para la inclusión y bueno yo creo que tenemos ahí también otro espacio para conquistar desde el activismo desde la militancia de los adolescentes y también pues compensar ese adultocentrismo que comentabais por tanto muchas gracias muchas gracias Sebastián que también has dirigido perfectamente la parte de preguntas y especialmente agradecer a Vanessa que lo ha hecho de manera fenomenal la conducción de la jornada y tiene una sonrisa absolutamente fotogénica así que enhorabuena y un gran abrazo para la gente de Anfas y de Plena Inclusión Navarra y bueno pues finalizado el seminario recordaros que tenéis un conjunto de publicaciones a vuestra disposición desde Plena Inclusión y que tenéis ahí bueno pues Flip Flop os puede dar una buena guía sobre cómo poder hacer entornos inclusivos y de manera accesible y lúdica tenéis un texto vinculado con el derecho a la educación que es fruto del seminario y el trabajo que hemos realizado durante la COVID-19 qué pasa o qué le pasa a tu hermano que es otro de los textos de referencia para abordar en el grupo familiar cómo tenemos que entender la discapacidad en casa y cómo tenemos que entender también a los hermanos y hermanas que a los cuñados y cuñadas también pero que nos puede ayudar a tener buenos apoyos y trabajarnos trabajarnos como familia como personas como niños como niñas y hay otro otro documento que es muy interesante y que tiene que ver mucho con este momento y es cómo poder hacer reuniones online accesibles fáciles y que nos ayuden si echamos toda esta documentación como sabéis está a vuestra disposición en la app frente al aislamiento nos conectamos y ahí es un repositorio de un montón de oportunidades y recursos que tenéis a vuestra disposición y a la semana que viene nos vamos a encontrar con la segunda parada de nuestro gran proyecto Construye Comunidad hay más de 600 personas geolocalizadas que están entretejiendo redes para hacer proyectos en la comunidad con personas diversas yo creo que os invitamos a que el martes 16 estéis en la segunda parada los que os habéis sumado pues insistáis y con constancia sigáis el proceso y los que todavía estáis pensándolo pues no dudéis y vamos a ello y luego el miércoles 17 trabajaremos el ámbito del empleo público con una jornada que estará residida en plena inclusión Asturias y estaba enfocada antes del COVID desde un encuentro presencial pero bueno como tenemos esa flexibilidad y capacidad pues tendremos a la administración general del estado en el ámbito de la función pública tendremos distintas experiencias también la comunidad autónoma para avanzar en promover la posibilidad del empleo digno empleo decente y también empleo público para personas con discapacidad intelectual como sabéis hay una subcuota del 2% reservada al colectivo de la discapacidad intelectual y luego también el viernes que viene tendremos un nuevo seminario vinculado a la desescalada en los ámbitos del empleo yo creo que tenemos mucha mucha tarea mucho trabajo os invitamos a seguir con nosotros y nosotras insisto mil gracias a todas las personas que habéis intervenido y os deseamos un gran y buen fin de semana un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo